Atendiendo las peticiones de la ciudadanía, la alcaldesa de Toluca, Marta Hilda González Calderón, se reunió con vecinos de las subdelegaciones de Sauces y Crespa Floresta, de la delegación de San Mateo, Zacatipan. En Geovillas de la Independencia se comprometió a apoyar el comedor comunitario de la zona, con la finalidad de que el programa federal continúe con éxito para mejorar la nutrición de los más pequeños. Fue aquí que los vecinos expusieron el tema del mantenimiento de espacios públicos, con acciones inmediatas como la poda de árboles, arreglo de juegos infantiles, reemplazo de alumbrado, entre otras. En tanto, la titular de la Dirección de Medio Ambiente y Servicios Públicos, Sandra Saldaña, comentó llevarán a cabo una jornada de vacunación y esterilización de perros y gatos. El titular del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, Juan Mario Domínguez Alonso, explicó realizarán el embobedamiento del canal Niños Héroes. En la subdelegación de Sauces, González Calderón presentó el proyecto de la Unidad Deportiva del Paseo de las Yucas y Paseo de la Hacienda, así como la propuesta para la rehabilitación de unos locales comerciales abandonados en la zona. En este punto se dieron a conocer las acciones realizadas en materia de seguridad pública, obras públicas, programas del DIF y demás áreas de la administración, con la finalidad de resolver de manera directa las peticiones de los habitantes de San Mateo, Zacatipan. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.